Bueno, hay novedades en el caso de Kate del Castillo y su relación con Joaquín El Chapo Guzmán. Los abogados de la actriz consiguieron un amparo para tener acceso a los expedientes de la Procuraduría que forman parte de la investigación. Desde la Ciudad de México, Raúl Torres tiene más. Un día enfrentó a las autoridades en una telenovela. Era la Reina del Sur. Hoy Kate del Castillo las enfrenta en la vida real. Un juez aceptó su solicitud de amparo para tener acceso al expediente de la Procuraduría General de la República en la que se le vincula a narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. La Procuraduría General de la República en este caso ha sido omisa si la autoridad la requiere como testigo, como presunta responsable, como alguna tercera perjudicada. El abogado David Torres dice que este tipo de amparos son para planear una estrategia de defensa, pero también buscaría que la actriz no sea arrestada. Ella no puede ser molestada en sus pertenencias, en sus cosas, en sus comunicaciones, mientras se dicte lo que es la suspensión provisional. Luego de la captura del Chapo, la Procuraduría informó que investigaban a la actriz y fue citada a declarar como testigo. ¿Qué era el Castillo? Del Castillo se encontró con el Chapo en las montañas de Sinaloa. La actriz solicitó ya tres amparos. El juez ordenó una suspensión provisional para que la Procuraduría no filtre más información a la prensa. Además, la actriz no podrá ser arrestada ni extraditada en caso de que haya una solicitud, hasta que el juez resuelva si le da la suspensión definitiva. En dado caso que el amparo se niegue, la Procuraduría no tiene por qué mostrar el expediente, no tiene por qué dar algún tipo de información. Sin embargo, el juicio de amparo apenas va a comenzar. Los abogados de Key del Castillo deberán demostrar que fueron violados sus derechos al no mostrarle el expediente. La Procuraduría, por su parte, deberá mostrar que sí lo entregó. Entonces, el juez decidirá si otorga o no el amparo. Esto pone en riesgo terriblemente la libertad de Key del Castillo. Y mientras tanto, continúa el proceso en contra del Chapo Guzmán y la investigación de su relación con Key del Castillo. Mañana comenzarán las audiencias en las que tendrán que presentarse tanto los abogados de Key del Castillo y los abogados de la Procuraduría. Audiencias solamente para el juicio de amparo. Sin embargo, podrían pasar muchas semanas, incluso meses, antes de que el juez tome una decisión. En Ciudad de México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Y hay que recordar que en este momento hay una orden de presentación contra Key del Castillo, por lo que si ella decide viajar a México, podría ser detenida y llevada a declarar como testigo. Gracias. 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 Gracias.